La pintura demuestra el compañerismo entre su perro y un hombre. El hombre es de mediana edad y él tenía su perro por la mayor parte de su vida. El hombre y su perro se criaron juntos. El perro siempre será fiel, el hombre. El hombre y el perro serán mejores amigos para siempre. Hugo Effort es el nombre del hombre que está sentando en la silla. Al lado de él está un perro que se llama Rufas. El hombre y su perro regresaron de un pasillo en un pasco. Ellos caminaban cada día porque Hugo amaba el aire libre. A Hugo no le gustaba estar en su casa porque vivía solo. Su esposa se murió hace muchos años. El perro era todo que la mujer había dejado. Después de su pasillo, Hugo sentó en la silla y escuchó el tocodiscos. La esposa de Hugo fue una famosa cantante y él guardaba todas sus canciones. Él se sentó con su campañero y escuchó la voz de su esposa durante muchas horas. Gracias. 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 Gracias.